¿Cómo se llama? Genoveva Grisolía Genoveva Grisolía, ahí está su nombre, fijate Genoveva Grisolía María Becerra, ¿usted la escuchó alguna vez? No María Becerra es una cantante argentina que está explotando en las redes, señora y se viene con todas, ¿eh? ¿En serio? Sí, te canto un tema Acaramelot, tú me gustas demasiado me gustan tus ojitos, me gustan como lo tienen La risa, la risa, se está burlando de mí, ¿no? Los chicos me gustan igual Buenas, ¿cómo le va a la gente? ¿todo bien? La concha de la madre Uy, uy La concha de la madre El día de hoy le vamos a preguntar a la gente ¿Qué opina de María Becerra? ¿En la calle? ¿Por qué? No tengo ni idea Pero bueno, vi que estaba haciendo una temita ahí Que se está siendo conocida Así que vamos a preguntarle a la gente ¿Qué opina María Becerra? ¿Conocés a María Becerra? No ¿Conocés a María Becerra? No, no la conozco ¿Conocés a María Becerra? Bueno ¿Está bien? No sabés quién es Perfecto ¿Está bien? ¿Está bien? Lina Música ¿Cómo? Lina Música ¿Te divierte? ¿Te divierte? Ya ¿Cómo? Sí Pero que se ríe, se ríe ¿Le gusta? ¿Es la música nueva esta? Está bueno ¿Usted saldría con un chabón? ¿Eh? Estoy canjeando mi foto, una foto conmigo Por comprarle un diario al señor Dale 100 pesitos 100 pesitos Ahí lo agarró Se hizo el pelotudo Y se lo comió Ah, están comprando más por acá ¿Qué están comprando, chiques? Quiere un bichito Un Among Us de esos ¿Ah, el Among Us? ¿Querés? Dale, el Among Us, el Among Us ¿Cuál es el Among Us? Ese, el de la cajita marrón Vive, no compré eso Esa mierda, chiques No entiendo nada Lo que me estoy trabajando No, no, sí, bueno ¿Qué tipo de música escuchas? Eh, reggaeton, cumbia, lo normal Reggaeton, el tung, ya tung, ya tung, ya tung, ya tung Escuchame, este ¿Escuchaste a María Becerra? María Becerra es una mierda Las tuca que guardan mi compañero Se las robo yo ¿Cómo, cómo, cómo? Las tuca que guardan de falso Mi amigo Se las robo yo Ah, ¿y fumás eso? ¿Y usted qué está haciendo acá? Vendiendo Estoy vendiendo poesías En la puerta del paseo de la plaza Bueno señora, lea su poesía Lea su poesía Cierto hombre, cierta mujer Tienen cierta vibración que atrapa La búsqueda, el encuentro El nombre del amor Yo le voy a leer el Mi Hora, eh Muy bien Eso que vos sentís chocando con tu cola Son mis bolas, son mis bolas Eso que vos sentís chocando con tu cola Son mis bolas, son mis bolas Muy bien Eso que vos sentís chocando con tu cola son Mis bolas son mis bolas ¿Le gusta el sexo anal? No, no, no Esos tipos de cosas no Yo soy persona normal que tuve hijos ¿Le gusta el sexo anal? Alén No No ¿Cómo? 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 ¿Español hablás? Sí Sí Soy de acá de Corno Urbano Bueno, estamos acá con una persona de otro color Humor negro, ¿te gusta? Sí, sí Mi color de piel también Hoy vas a escuchar María Becerra por primera vez en tu vida, negro Mirá vos, che Agárralo, agárralo, agárralo ¿Sabés ponerte en los auriculares así? Creo No se escucha nada Ah, capaz que no entiende el idioma Bueno, te estoy poniendo, eh Te estoy poniendo bella música A ver, a ver ¿Empezás a sentir la música? Sí, sí Siento ¿Te gustó? Sí, sí Me nace sentimientos buenos Qué negro de mierda, brud Alén Mis nietas son fanáticas tuyas Sos elegante, da gusto verlo ¿Es serio? Claro, las cosas lindas son para mirarlas ¿Te parezco lindo? Sí, sí, sí Es un ramo de flores Lo que uno puede disfrutar con los ojos hay que aprovecharlo O sea, ¿te parezco lindo? Sos lindos, sos Te exito, te exito Las cosas lindas son para mirarlas Usted es muy linda también, yo le quiero decir que usted es muy linda A ver, a ver, a ver O espero no tener COVID porque si no usted va a terminar en un lindo cajón Sabés que el pucho da cáncer, ¿no? Sí, ya te lleno, boludo ¿Te escuchaste alguna vez hablar de María Becerra? Pero por su pollo Está sonando en todos lados, ¿viste? Va bien ¿Qué opinás de la música de María Becerra? Sí, me sirve, me sirve ¿Te gusta? Que no ¿Cómo? Que no Lenguaje juvenil, ¿no? Nazi Boludo, dejá de fumar en serio, te va a hacer mal Bien abajo del mar Perfecto, excelente Vamos boca, vamos boca, chiqui Bueno, estamos acá con el muchacho ¿Cómo se llama el señor? Eduardo, amigo Eduardo, de la pica corta y el huevo largo, ¿no? ¿Qué música escuchás, maestro? Rock and roll Uy, boludo ¿Has escuchado hablar de María Becerra? De María Becerra Por eso llegó algún momento, maestro Llegó tu momento de conocer a María Becerra Escuchame, te voy a dar estos auriculares Y vas a poder escuchar a María Becerra en su absoluto esplendor Ahí va Perfecto ¿Te quedan cómodos, maestro? La verdad que no, pero bueno Perfecto Me chupan huevo igual Sí, sí Bueno, te pongo, te pongo, ¿eh? Interesante Está bueno Interesante Y sí, regalame un compa con lo que es Te lo regalo, te regalo un compa de esto ¿Pero vos lo pondrías mientras cenás, por ejemplo? Nah, en ese momento no ¿Y cuál? Sí, cuando me baño ¿Viste cuando vino Colón? Vino, vino Encontró a los indios y dice No sabía si tenía la ser su anal, pero lo encontró todo desnudo Ojo que vos tenés tu pinta Y bueno Usted me, usted me Y además, a mí me gustaría que vos salirás con una mujer Si vos fueras un caés, serías un desperdicio Ellos dicen que es una enfermedad Allá ellos No hay que matarlos Pero hay que decirle, bueno La verdad que Dios hizo al hombre y después hizo a la mujer ¿Por qué al hombre le va a gustar su propio sexo? Es raro Están enfermos Toma para vos, María Becerro Mirá, yo te la voy a hacer A vos te la voy a hacer A ver Yo te voy a hacer una pregunta Sí Si vos estás con tu mejor amigo No lo toques mucho Ok, ok No puede ser sucio, boludo Ah, ok Ahí, ahí Si vos estás con tu mejor amigo en el desierto Sí Y tu amigo va a echarle un meo A una plantita Pum y de repente Un meo, una plantita Me parece que es una pregunta bastante fácil de responder Y muy machista de tu parte Obviamente que sí porque es mi amigo Y yo no tengo la masculinidad frágil No, fuera de todo Entonces le sacaría De hecho, esa pregunta Según las estadísticas Está hecha por hombres gays Que no salieron del clóset ¿En serio? ¿Qué me diría usted a mí Para que yo consiga novia Y deje de ser gay? Mi querido Vos tenés que conseguir Una mujer especial Bonita Que te acaricie La pica Y que te haga sentir hombre Porque yo no creo que vos seas hombre Con otro hombre ¿Vos sos hombre? No, una mujer O sea, un hombre con... Mi abuelo, no Porque mi abuelo tuvo 10 hijos Y nunca dijo que... Sócrates, Yuculini, Silvio Rodríguez Biumba Nunca salió a la Uyotup Y a... Y a... Fuyo, y a todo eso Esto es una... Engaña pichanga ¿Y la cámara? Esto es una engaña pichanga De la gilada de los norteamericanos Y a lo social Lo social no te va a dar nunca Hombre, hombre Mujer Ojo con el peronismo Yo no tengo nada que ver ¿Dónde más dos cuánto es? Dos Dos más dos ¿Y ahora qué quiere saber? Señora, yo le voy a decir la verdad La vacuna La vacuna trae implante extraterrestre Si usted se la da Se va a morir en menos de tres días Tenga cuidado Adiós